¡Bienvenido! Ya está aquí Espino, un arma que hizo las delicias de Destiny 1 que vuelve a Destiny 2. Y sin entrar en polémicas, vamos a ver cómo se consigue en Destiny 2. Lo primero que hay que hacer no es decidir si nos vamos con la vanguardia o con el nómada, eso es absurdo. Aunque bueno, la lore de la Espino le pega más a los que van con el nómada, pero eso es otro tema. De hecho, si nos vamos con la vanguardia, al acabar nos darán las tres últimas entradas de la lore de Aunor y en la primera de ellas, Minas de Sal, hablan de cómo encima de ellas hay un campamento con dos guardianes que están a punto de ser asesinados. Es precisamente allí donde empieza la aventura para conseguir la Espino. Tenéis que aterrizar en Trostlandia y detrás de la iglesia veréis este camión. Lo seguís para entrar en las Minas de Sal. Si recordáis vuestras primeras misiones durante la Guerra Roja, este es el camino que tomamos para ir a ver a Hawthorne por primera vez. Junto a este ascensor que se caía durante aquella misión, hay un teletransporte. Lo utilizamos y apareceremos justo al lado de donde estaba Hawthorne la primera vez que la vimos. Cuidado con los caídos. Subimos la cuesta hasta esta pantalla de luz. Esta pantalla bloquea el ascensor que cogimos para subir hasta aquí la primera vez. Seguimos por aquí a la izquierda y llegaremos a esta zona. El campamento del que hablaban en la lore. Además de poder ver a los dos guardianes asesinados, veremos esta hoguera apagada. Si interactuamos con ella, recibiremos una Espino quemada. Ahora, por supuesto, tendremos que ir a ver a nuestro armero favorito para ver si la puede arreglar. Y aunque no le haga mucha gracia, nos dirá que para ello tenemos que recuperar unas piezas. Los siguientes tres pasos de aventura son virtualmente el mismo, así que los explicaré juntos. En cada paso tendremos que recoger 50 materiales. Estos materiales se consiguen o bien haciendo contratos de personajes de destino, o bien matando a una clase específica en Crisol, o haciendo una actividad de final de juego. En el primer contrato, el personaje de destino al que tenemos que cogerle los contratos es a Asher Mir en Io. En Crisol tendremos que matar hechiceros. Y la actividad de final de juego serían los ocasos. Los contratos nos darán 5 materiales, las bajas de hechicero nos darán 3 y los ocasos 15. A alguien que se le dé bien el Crisol, aunque 3 suene poco, si le tocan bastantes hechiceros, pues en una partida se lo hace. Al fin y al cabo son unas 17 bajas. El problema, por supuesto, es que los hechiceros no abundan en Crisol. Lo que más hay son cazadores o titanes. Por eso, para mi gusto personal, si estáis en un clan lo mejor es iros a los ocasos guiados. Con hacer una escuadra de dos personas el sistema os buscará al tercero. Claro que siendo un clan podéis ir a hacer ocasos normales, pero yo os digo los guiados porque al fin y al cabo ahí no hay puntos, ni tiempo, ni estrés, ni nada de eso. Simplemente es un asalto normal y corriente y ya está. En resumen, con hacer 3 ocasos y un contrato de Asher Mir lo tendréis hecho. En el siguiente paso de aventura, en vez de hacerle los contratos a Asher se los tendremos que hacer a Sloan en Titán. En vez de hechiceros habrá que matar a titanes y la actividad de final del juego pasa de ser los ocasos al Pozo Ciego. Como en el paso anterior, si se os da bien el Crisol lo haréis en una partida y si no se os da tan bien, pues tenéis el Pozo Ciego. Si hacéis el nivel 3 de Pozo Ciego os darán 10 materiales. Y el siguiente paso de aventura, como he dicho, vuelve a repetir la mecánica y esta vez los contratos habrá que cogérselos a Annabray. En Crisol se matan cazadores, lo que lo facilita muchísimo porque casi todos son cazadores. Y la actividad de final de juego es protocolo. Completar un nivel de protocolo nos dará 5 materiales, lo que significa que si hacemos 7 niveles de protocolo más 3 contratos de Annabray, ya tendremos los 50 materiales de este paso. Y lo que toca ahora es... Crisol, sí. Tenemos que hacer bajas con cañones de mano o daño de vacío en el Crisol. Si jugamos al modo competitivo, el progreso sube más rápido. Además, si utilizamos un cañón de mano de vacío, sube todavía más rápido. Hay que hacer 500 puntos en total, que no 500 bajas. Las variables son tantas que el número de bajas totales dependerá de nuestra propia habilidad. Si solo usamos cañones de mano cinéticos para matar, sin supers ni pesadas ni nada de eso, serán 500 bajas ya que las bajas de cañón de mano cinéticas son 1 punto. Si usamos un cañón de vacío, las bajas de precisión son 3 puntos. Así que dependiendo de nuestra habilidad y contando las bajas por super o cuerpo a cuerpo, serán entre 200 y 300 bajas por lo general. Y todo esto si jugamos en modo competitivo. Como siempre digo, paciencia. Por lo menos el progreso no se descuenta cuando nos matan. Los cañones de mano de vacío que podéis llevar son el Ikelos o la Orquídea Encendida. Este último no me gusta mucho para el Crisol, pero por estadísticas es mejor. Como arma pesada si la tenéis, podéis llevar cabeza de martillo. Una vez acabado este paso, tendremos que ir a hablar con Tira a la villa. Y aunque no le haga mucha gracia, nos dirá que tenemos que hacer un ritual para poder conseguir la espino. Este ritual es una versión del Asalto Canción de Sabatún. El poder recomendado es 660 y se puede hacer solo, lo que no significa que no sea difícil. Si vamos solos tardaremos muchísimo más, pero no es imposible. El Asalto es básicamente el mismo, pero aparecerán nuevos bosses aquí y allá para dificultarlo un pelín más. Por ejemplo, nada más empezar, encontraremos 4 aulladores en la zona inicial, lo que de normal no está ahí. Y al acabar el Asalto, nos darán la espino con más luz para poder ayudarnos a subir de nivel. Y eso es todo. Muchas gracias por llegar hasta el final y hasta otra.